Pago de servicios y multibancos en tu feria LGT. Venta de DirecTV. Activación, programación, configuración, actualización y recargas. Recarga de Free Fire. Pago de recibo de luz. Electro Ucayali. Pago de tu línea móvil y recargas. Claro, Movistar, Entel, Vitel, Flashmobile, teléfonos, internet satelital, Ugeshnet. Pago de servicios de belleza. SICA, Avon, Dupré, Natura, Unique, Oriflán, Omnilife y mucho más tenemos para mencionar. Venga y pregunte por el servicio que está deseando hacer. Pago efectivo, pago a la SUNAT, universidades y cajas financieras. Juego de pandero con sistema. Te damos acceso a nuestro APP. Además, servicio de Yape. Envío y recibo al instante. Aceptamos todas las tarjetas de pago. Te esperamos en Girón Lamas, segundo piso de Feria El Chiquitín y 23 de marzo. Ahora, tus pagos de servicio en un solo lugar. Rápido, fácil y al instante. Sé parte de nuestros cientos de clientes que pagan todos sus servicios con facilidad en tu Feria El Chiquitín. Te esperamos en Girón Lamas, segundo piso de Feria El Chiquitín y en 23 de marzo, costado del Polideportivo. O llámenos a los teléfonos 061 50 80 02 o Fono Chiquitín 969 47 75 90. Horario de atención, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 y 30 a 6 y 30 de la tarde. Y los domingos, de 8 y 30 de la mañana a 1 de la tarde, en la tienda de 23 de marzo. Somos tu Feria El Chiquitín, siempre a tu servicio.